Pues prácticamente agotadas mientras crece la inquietud ante el avance del coronavirus en Europa, con el norte de Italia paralizado ante la enfermedad, Bruselas llama a no cerrar fronteras. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Se acerca el coronavirus que pone en cuarentena al norte de Italia y en alerta a Bruselas, no tanto por la enfermedad en sí, sino porque un cierre de fronteras en Europa puede suponer a todos los niveles y sobre todo al comercial y al económico todo un problema. Y entre tanto Navarra que prepara ya sus presupuestos, se prepara para aprobarlos por mayoría simple con las anunciadas abstenciones de EH Bildu y de izquierda a izquierda y con el voto a favor de sus socios del PSN, Podemos y de Gueroaba y los socios en el gobierno. El voto en contra de Navarra suma el debate el jueves. Y se antoja como la gran batalla, la primera gran batalla que van a librar el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno de Navarra a costa de las viviendas que se proyectan en una zona de esparcimiento en la ripa de Veloso, frente a lo que apunta el gobierno, el Ayuntamiento dice que hay alternativas y los vecinos de esa zona también. Y así es como se lo tomaban estos jóvenes, una diversión propia del cine que convertían en carreras ilegales a toda velocidad por la ronda de Pamplona. Hay dos personas que están siendo investigadas. Y todo acompañó ayer en Arronis para dar la bienvenida al aceite más popular de todos, al del Trujal Mendía, que este año viene con mucha calidad y producción a pesar de la caída en la recolección de la aceituna. El día de la tostada fue nuevamente todo un éxito. Fin de semana de buen tiempo y de toda una expresión de carnaval en muchas localidades. Estaremos en Marcilla, por ejemplo, la localidad trabajó a conciencia para su desfine de carrozas. Y el Chiqui Panda de esta casa también tenía motivos para celebrar ayer. Más de 400 personas que llenaron el Teatro del Museo Universidad de Navarra, que sonó a ritmo de pop y de rock. Ayer domingo que tuvimos la derrota de Osasuna por 0 a 3 ante el Granada. Fue uno de los peores resultados del fin de semana en el deporte navarro. Aspil Jumper, sin embargo, nos trae uno de los mejores y más necesarios. El conjunto Rivero salió de los puestos de descenso en la Liga Nacional de Fútbol Sara, después de doblegar por 1 a 6 a Loparrulo en Tierras Gallegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!